Hola gente, bienvenidos una vez más a una nueva clase de percusión del taller de caza del Bicentenario. A partir de ahora vamos a ver el ritmo de zambanredo brasilero, digamos, que se usa acá en el carnaval. Y hoy vamos a ver el repique. El repique tiene la particularidad que se toca con un palo y con la mano. Tiene cuatro golpes y estos se van a repetir durante todo el tiempo. El primer golpe es en el medio. El segundo golpe es entre el borde y el medio, más o menos a esta distancia. Y el tercer golpe es en el borde. El cuarto golpe se da con la mano. Entonces tenemos. Uno, dos, tres, cuatro. Y repetimos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y así le vamos dando velocidad. En el tercer golpe puede haber una variación que es pegar el palo junto con el aro. De esta manera. Y esto lo podemos variar. Primero hacemos una vuelta normal y una vuelta con el borde. Sería más o menos así. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. 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 Después que tenemos eso, nada más le vamos agregando más velocidad. Más velocidad, más velocidad, más velocidad, más velocidad. Primero practicamos con uno y después le agregamos el otro. Entonces sería más o menos así. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Es cortito, pero hay que practicarlo. Tiene que salir. En los videos que vienen vamos a ver los otros instrumentos del carnaval, como las calchas, los zurdos, el tamborín. Y bueno gente, no se olviden de darle like al video, de compartirlo. Y nos vemos la semana que viene.